Buenas tardes mi gente linda, bienvenidas aquí a la cocina de Jackie. A hoy te traemos lo que es la pechuga de pollo ya deshebrada y la vamos a hacer con el nopal. Acompáñame a ver esta receta súper práctica hecha para ti de aquí, de la cocina de Jackie. Muy bien, aquí lo que tenemos es dos pechugas ya deshebradas, ya cocido el pollo, ya lo deshebré. Lo preparé con un poquito de sazonador de pollo y lo vamos a agregar cinco ajos que tengo aquí. Aquí, mira, ya está, cinco ajos, una cebolla que le vamos a agregar. Enseguida vamos a proseguir con esta receta hecha para ti de aquí, de la cocina de Jackie. Te va a gustar este pollo con nopales que vamos a preparar. Aquí friando el ajo y la cebolla. Aquí ya agregamos el pollo, solamente le voy a agregar el nopal. Muy bien, ya le agregue el nopal, le voy a agregar un poquito más de sal sazonador de pollo. Ahí está, ahora dejamos con la cazuela tapada, la voy a tapar ahorita. Le agregamos una lata de chile chipotle. Muy bien, así quedó este platillo de delicioso, mira cómo se mira. Mi nopalito con el pollo. Lo voy a probar, está bien caliente, lo voy a probar. Muy rico. Se los recomiendo este platillo para su familia, les va a gustar. Delicioso. Muchas gracias y buen provecho, gracias por ver mi video.